Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda Conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos ¿Cuál es la señal de los cristianos? Seguro que tú contestas Amarse como hermanos ¿Cuál es el uniforme? ¿Qué le ven lleva a los cristianos? El amor ¿Cómo se tiene que conocer a un cristiano? Porque sabe amar ¿Qué es amar? Ahí tenemos un problema Porque a veces Cada uno entiende de su manera ¿Verdad? Amar es Ponerse en el corazón del otro Y darle el corazón de uno Eso es lo más lindo Por eso es precioso el Evangelio Que este día el Señor nos regala Que lindo será Y te invito durante la semana A volver a leer Busca allí El capítulo 15 De San Juan El verso 9 al 17 Donde el Señor Nos expresa toda la inmensidad De su corazón Ese precioso Como discurso grande En que nos muestra La intimidad de su propio corazón Es continuación Del texto sagrado Del domingo pasado ¿De acuerdas? Donde se hablaba de la div Y que nosotros somos Las ramas unidas a Él Y nuevamente La palabra permanecer Aparece como el lema Permanecer en el amor de Dios Ser signo del amor de Dios Ser Dios amor Como el Padre me ama a mí Así los he amado yo Qué cosa más preciosa ¿Ve? ¿Cuál es la alegría de Jesús? ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la bendición de Él? Su Padre Y se siente amado por el Padre Y el Padre como le ama a Él Así nos ama Y dice que el amor es capaz De dar la vida Y Él nos ha demostrado Y nos insiste ahora Permanezcan en mi amor Es permanecer Estar con Él Estar en Él Estar desde Él Para ser los demás Acuérdate lo que nos decía La semana pasada Sin mí nada pueden hacer Si cumplen mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo Los mandatos de mi Padre Y permanezcan en su amor Les he dicho esto Para que mi alegría Estén ustedes Y su alegría sea plena Dicen que a los primeros cristianos Se les reconocía Por la sonrisa Por la cara linda Que tenía Una cara buena Pero buenas obras también Y la gente decía Miren como ellos se aman Miren como ellos se quieren Era el signo Y no solamente entre ellos Sino con todos los demás Claro uno dice Pues que Amar A todos No es tan fácil Pascito Hay algunos que son lindos Y uno les quiere Pero hay otros que son tan difíciles ¿Cómo iba a querer este? A este que me ha hecho mal A este que ha hablado mal de mí A esta suegra mía Que es difícil A esta nuera A este Y de pronto uno comienza Como a limitarse ¿Verdad? Pero que bueno es tener Un corazón sanito Este es mi mandamiento Que se amen unos a otros Como yo les he amado Ese es el mandato de Jesús Si quieres en el Evangelio Todo propone Pero la única vez que dice Les mando esto Es esta vez Por lo tanto Esa es la señal Así se nos tiene que conocer Te repito Ese es el uniforme Nadie tiene amor más grande Por sus amigos Sino el que es capaz De dar la vida por ellos Y el nos dio la vida El nos entregó por nosotros El se dio por nosotros Y eso estamos celebrando El misterio de su amor En la cruz Pero tanto nos amó Y tanto amor Ayudó al Padre Que el se donó en el Padre Y por eso el Padre Lo resucitó Ustedes son mis amigos Ha mostrado su corazón Sigue amando Y no un amor barato Un amor cualquiera Hace un amor Que duele hasta el sacrificio Ese es el que De verdad es Verdadero Como dicen los muchachos Me impresiona El Salmo La expresión Que hemos dicho El Señor Nos ha mostrado Su amor Y su lealdad ¿Y quién? En qué Dios Se ha mostrado Su amor En ese regalo precioso Que estamos ahora También agradeciéndole Tu mamá Tu mamita Qué lindo es recordarla Ella Y celebrarla ahora No solamente Porque hoy es el día De la madre Sino siempre Porque el tesoro Más lindo Es ese ton grande Que nos dio la vida Junto a nuestro Padre Indudablemente Pero la mamá Ha sido La sangre de tu sangre La vida de tu vida Y ella nos ha mostrado El Evangelio en concreto Ella ha cumplido Esa palabra Y es lindo Celebrarla ahora Y desearle bendición Y gracia Y expresarle el corazón Y la gratitud Sí Ha sido Un domingo especial Del día de la madre El año pasado igual Pero este también Confinados y guardados De pronto ni siquiera Tuviste sereno Y nada Y el regalo ¿Cuál regalo? El regalo se le ha reconocido Que ella es el signo Del amor de Dios Que ella nos ha mostrado Lo que significa amar Cuántos desvelos La figura grande De una mamita jovencita Pero ya pasados los años La mamita mayorcita O la mamita ya viejecita Que es como la estrella Del corazón Sí Qué lindo será Y decir Y cantar Este canto tan lindo Que en este día Tiene más sentido Todos tienen una madre Ninguna como la mía Eso Y ninguna como la tuya Porque sí es de grande Y tienes que amarla Y quererla Con su historia Con su realidad También frágil y humana Porque es un ser humano Pero ella nos ha mostrado Cómo vivir el evangelio Y por eso Grande es hoy El decirle Feliz día mamita Aquí si estás en la tierra Para seguirte amando Queriendo Ayudándote Perdonándote Siendo un regalo De bendición Cuánto sufrimiento Tiene una madre Por sus hijos Ella te conoce Ella sabe Ella intúa Lo que eres A veces tus alegrías También tus ilusiones Cómo estás Bien decimos Pero la mamá sabe Cómo estamos Ella sabe Y por eso Surja su memoria bendita Si ella está en el cielo También Para recordar su presencia Seguro que en el cielo Hay un lugar para las mamás Junto con la Virgen María Porque ellas nos mostraron Este evangelio de hoy Y es lindo decir Señor En ella nos has mostrado Tu amor Y tu lealdad Siempre fiel Siempre cercana Siempre estando con nosotros En los momentos Aún más difíciles Ha sido el tesoro Del corazón Por eso Gracias mamá Por su vida Por su entrega Por su cariño Por mostrarnos Cómo vivir el evangelio De usted aprendimos Las palabras sencillas Desde las oraciones Desde el amor Y la ternura Pero usted que nos conoce Usted que sabe Pídale a Dios Por nosotros Por eso la bendición De la mamá Es grande e importante Y tenemos que pedirle La bendición a la mamá Porque ella nos da El cariño Y el amor de Dios El evangelio nos invita A vivir el amor Como ha dicho hoy San Juan En la segunda lectura también El que ama Ha nacido de Dios Y pertenece a Dios Porque Dios es amor Y eso usted mamá Ha sido un pedazo Del corazón de Dios Como ustedes Tienen que ser Nuestra alegría Nuestra fortaleza Y ahora nuestra oración Feliz día Las mamitas Dios es amor Hermanos Dios ama Está hecho de amor Y solo sabe amar Del modo más puro Tal y como lo hace Una buena madre Tu mamá La mía Y la Virgen María La madre de Jesús El amor es lo primero Y lo último Es la clave Para interpretar todo Donde está Dios Hay amor Todo el que se acerque A Dios Tiene que amar Cuando más cerca esté Más tiene que notarse Su amor Jesús nos ha dicho Hoy en el evangelio Lo que les mando Es que se amen Como yo les he amado El amor de Dios Toma rostro humano En Jesucristo Digamos Dios es amor Y se hace cercano Y tangible Adquiere formas Y sentimientos humanos No nos debemos cansar De meditar Y agradecer este amor ¿Cuáles son las dimensiones Del amor de Cristo? Es amor de avistad Ustedes son mis amigos Un amor limpio Abierto Generoso Que quiere ser correspondido Es un amor duradero Permanezcan en mi amor Dice Jesús Un amor fiel Incondicional Seguro para siempre Con amor eterno Te amé Dirá ya el mismo Isaías Es un amor generoso Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida Lo dio todo Hasta su sangre Y su espíritu Es un amor gratuito Yo soy quien les he elegido No fuimos elegidos Por nuestros méritos Sino porque nos quiso Porque tenía necesidad De amar Nos amó primero El amor de Dios Es un milagro de gratuidad En nuestras relaciones Con Dios Todo es gracia Es un amor gozoso Para que mi alegría Estén ustedes Dice Jesús Nada gratifica tanto Como el amar Y ser amado Esta alegría de Jesús En el amor Se identifica con la alegría Del Espíritu Como don del Espíritu Santo Y es un amor fecundo Para que den fruto Solo el amor es fecundo Una vida sin amor Es vacía Y los frutos del amor También corresponden Al don del Espíritu Santo Que se amen unos a otros Es imposible Recibir tanto amor Y guardarlo para sí Dios nos ama tanto Para enseñarnos a amar No solo nos ama Sino que derrama en nosotros Su amor Para que podamos amar Como Él nos ama Jesús Como Jesús nos amó Toda la espiritual cristiana Queridos hermanos Se resume en este mandamiento Del amor No hay otro camino Para llegar a la perfección Para conseguir el encuentro Con Dios El camino para alcanzar a Dios Pasa por el ser humano Por los hermanos Por la madre Por los demás Si amas al hermano Estás amando a Dios Si no amas a los hermanos Mientes que amas a Dios El que ama Nacido de Dios El amor al hermano Ha de tener estos matices Que hemos visto en Jesús Un amor de comunión Un amor de servicio Un amor de entrega Como el amor de la madre Todos tenemos Repito Un ejemplo de este amor Y lo hemos visto En nuestra madre Y también Sobre todo En la Virgen María Gracias Señor Porque Tú nos amaste primero A pesar De que nos cuesta A nosotros mismos amar Y querernos a nosotros mismos Ayúdanos Señor Amarte a Ti Y amor a los demás Gracias porque eres Mi Señor y mi amigo A pesar de mis debilidades Y vacilaciones Quiero que nuestra amistad Si afiance Y crezca en cada uno De nosotros En cada uno de los hermanos Que el Señor los bendiga En esta nueva semana Cuídate mucho Cuida a los tuyos Déjate amar por Dios Y ama Perdona Y tiene un corazón en paz Que el Señor nos conceda Esa bendición Alabado sea Jesucristo